¡Vamos! Hace 24 años que la colifata nació como un medio para darle voz a los internos del Borda y nació con ese proyecto El lema es construir puentes donde hay muros, es decir, tratar de vincular a los internos a través de la comunicación La colifata lo que hace es derribar ese tabú para generar inclusión en la sociedad que la sociedad vea que también las personas internadas son seres humanos y que merecen respeto ¡Gracias!